bienvenidos a mi canal hoy estamos un nuevo vídeo jugando al poppy playtime capítulo 1 en móvil si en móvil bueno así es la vida que queréis que os diga también lo tengo en pc pero no sé cómo se graba en pc así que bueno 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 la que te pasa verde verde rosa amarillo y rojo verde rosa amarillo y rojo ¿Por qué aquí hay un bronc sin cabeza? Bueno ¿Por qué aquí hay un bronc sin cabeza? Mmm 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 Estoy comiendo un bocata Mmm Está bueno Bueno de nada, no he hecho nada pero bueno Si os digo la verdad no he pagado nada, he usado el happy mod Porque no quiero pagar nada por el Poppy Playtime que no puedo jugar en el PC tranquilamente pero bueno ¡Eh! 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 Me gusta ahora voy a ver al Huggy Guggy ¿Cómo? ¿Cómo me acabo de agachar? ¡Ah! Que el juego se agacha solo, ok, ok Joder Joder Esto es mucho mejor que en PC, eh No tienes que hacer nada ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ándale! ¡Joder! Se me buguea tremendísimamente Que joder ¡Huggy Cuggy! ¡Huggy Cuggy! ¡Huggy Cuggy! Joder Los controles son muy malos A ver, yo como ya me sé el vídeo porque me he visto un millón de terror del Dungle gameplay y ahora power venga abrete este posterior es de la momi long legs digo de la kissy missy lo que ha cambiado pero bueno pipi 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 que le ponen el copierre bush hay hijo de verdad el jugu y guu y desaparece que como que no me da mucho miedo la verdad aunque Ya lo he jugado Mano de juki-juki Juki-juki, no desaparezca, pelotudo No Hostia Vale, eso sí que no me acordaba Eh, oye, pues esto está más Eh, 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 se me buguea, joder Aquí es Cian Esto es verde o Cian, no lo entiendo Bueno, no importa Voy de voz Aquí me dan la mano roja Eh, mira, pelotudo aquí Es que lo bueno es que aquí te alumbran todo Aquí, mira Y me queda la verde La pelotudo y yo de la verde Ahí por aquí no Acabo de mover Un carrito de esos No importa Es que no lo entiendo, es como que no me da mucho miedo Ah, mira, la fundación A ver, me da igual Pero, ¿por qué no puedo...? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Ah Un carrito azul Vale, good ¿Y lo verde? Tú, que no lo encuentro Que os quitéis ¿Es esto lo verde? Oye, oye ¿Y lo verde? ¿Y lo verde? ¿Y lo verde? ¿Tú, tú, tú, tú ¿Qué es esto? Eh, me voy a quedar aquí una hora Buscándolo verde Y cuando lo encuentre Por esto es el poder de la edición Vale, chicos Creo que lo acabo de coger Así que No, no, palpiro Ahora va a haber un kukiguki Espera, voy a poner aquí la cinta Como no me da igual Un poco Ahí está kukiguki Data asquerosa Me he observado Te... Me he visto ¡Eh! Tú, que te calles, Richie No puedes conocer un arroba Bueno, no importa Salta, salta, salta Personaje Y hace un parkour Tremino ¿Pero qué me pasa con el Pou? ¿Alguna vez os haré un vídeo del Pou? Que es que estoy viciadísimo Estoy viciadísimo al Pou ¿Pero qué es esto? Pi, 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 pi No, lo que yo no entiendo Es dónde está la cosa esa verde Ah, pensaba que era algo ¿Esto va en serio? ¿Pero voy a tener que ver un tutorial en... Coño? Hola, pana Hola, güey Güey, güey Güey, coño, das miedo Pues mira, ¿sabes qué te digo? Como eres un bebé sin cabeza, te voy a quitar tu sufrimiento Te voy a quitar tu sufrimiento ¡Chum! ¡No! No importa A buscarla Eh, vale, chicos He tenido que reiniciar el juego Porque de verdad que no estaba la verde Os lo juro Ahora yo ya lo encontré Pero a ver Me queda La postra La postra La postra La postra La postra ¡Suscríbete al canal! 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 No me creo que me voy a pasar Me va a pasar el Poppy Playtime Por primera vez en mi vida Adiósito, Cookie Cookie Adiós O sea, o sea, de verdad Me he pasado el Poppy Playtime O sea Bueno, ahora liberar a Poppy My name is Kissy Ah, se me ha bogeado Kissy Missy Is to rest to me Are here, here, here Ay, que acabo de coger Adiós, experimento me en face Como me... Venga, va Truco Y chao De experiment Once One zero zero six De prototype Venga, chao Libero a Poppy Y me voy para mi casita Oye En el computer es mucho más complicado Pero tiene mejores gráficos Eso sí Bueno, Poppy, te libero Y ya puedo parar de jugar este juego Eh, no entiendo Bueno, si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribíos Y hasta la próxima Que creo que va a ser dentro de un mes Hasta la próxima O meu nome Estaban dando encima Duas falas